Hola, ¿cómo están? Hablan con la Maestra Marlene. Muchas gracias por seguirme y por darme este pequeño espacio para decirles uno de los secretos de la Santa Muerte. También agradecerle a todos los que se han suscrito y si eres nuevo en este canal, yo aquí vengo a hablar de lo que viene siendo el verdadero culto de la Santa Muerte. Cómo hay que trabajar con ella, cómo hay que meditarle y aparte de eso, también darles a ustedes mejores satisfacciones para poder tener un milagro sorprendente con esta bendita ánima. Quiero agradecer también a lo que viene siendo Margarita, quien fue la que me recibió en Perú y que por esa razón no había podido yo subirles más información de la Santa Muerte, videos de ella y sobre todo las meditaciones que tanto, tanto, tanto me han pedido. Pero ya comprometiéndome en que cada ocho días tendrán un nuevo video tan lindo, tan lleno de paz y que poco a poco vayan conociendo a la bendita, bendita Santa Muerte. No le tengan miedo e inseguridades con ella. La Santa Muerte nunca te va a hacer un daño. Esta lo he repetido constantemente, muchas, muchas veces en el lapso del tiempo que yo estoy subiendo estos videos para cada uno de ustedes. Quien no la conozca y sienten que le tienen miedo, no se acerquen a ella, porque nunca les va a dar un milagro. Y si nada más se acercan hacia la bendita Santa Muerte por curiosidad o simple y sencillamente para que les haga un milagro, tampoco funciona de esa forma. ¿Quién es la Santa Muerte? Te diré algunos de los misterios ocultos de esta ánima, de esta ánima tan poderosa y que no sabemos cómo pedirle. Todos en alguna ocasión nos hemos sentido confundidos al no entender a la niña blanca. Pero la realidad es que no se puede entender a esta ánima. El único método de contactar con ella es experimentando, porque la naturaleza de la niña blanca es imposible de entender. La Santa Muerte es una ánima eterna que siempre ha existido. Además, aunque les digan a la niña blanca lo que ustedes le están pidiendo, hay muchas posibilidades de que ella no te pueda entender. ¿Por qué? La bendita Santa Muerte se maneja por el momento en que estás o estamos vivos. Ella no se maneja de un mañana, sino que simple y sencillamente siente tu respirar y ve tu aura. Es así como puedes obtener un milagro, porque en ese momento es algo que tú o ustedes están pidiéndole a ella. El único método de contactar con ella es experimentando, porque la naturaleza de la niña blanca es sumamente importante entenderlo. Su existencia es intangible y no es irracional. Su naturaleza sigue siendo un gran misterio para cada uno de nosotros. Lo que sí está comprobado por muchos años es que esta ánima ha existido toda la vida. Y está aquí para ayudarnos en vida y guiarnos en nuestra muerte. Ella no está aquí para dañar a un ser humano. La santa muerte no debe de ser encontrada, debe de ser experimentada. Y en todo aquel que la haya experimentado correctamente, tendrá beneficios satisfactorios por su gran poder. La esencia de la santa muerte no es como la hemos personificado, como una calaca, siniestra, con una figura tenebrosa y malévola. Es todo lo contrario. Lo que sí se sabe, que la niña blanca está en todos lados y todo el tiempo nos escucha. Pero ¿cómo podemos tener un gran milagro con esta bendita santa muerte? ¿Cómo podemos tener un gran milagro con esta bendita santa muerte? ¿Cómo podemos tener un gran milagro con esta bendita santa muerte? ¿Cómo podemos tener un gran milagro con esta bendita santa muerte? Cuando nosotros le llegamos a pedir a ella, por ningún momento tenemos que tener miedos. Y mucho menos regresarnos hacia lo que viene siendo un pasado. Dos, tres horas, cinco minutos atrás ya están muertos, ya no existen. Y por lo tanto, ella te está viendo que estás vivo, que estás viva. Y por lo tanto, recoge lo que tú le estás pidiendo en ese mismo momento y acomoda tu camino para dártelo y hacerte ese milagro en tus días venideros. La santa muerte y la inseguridad y el miedo no son compatibles. Y ella, a cada ser humano, nos respeta y nos deja vivir tal y como nosotros queremos vivir. Con miedos, inseguridades o con el milagro que queremos tener en este momento. Por lo tanto, así es lo que hacemos siempre, siempre nos estaremos preguntando ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no nos hace caso? El rogarle, el suplicarle, el incarte ante ella y decirle o hacerle sacrificios dolorosos Sacrificios son aquellos que dicen, dejo de fumar, pero tráeme esto. O llorando, santa, haz que regrese Pedrito conmigo. O santa, ayúdame a salir de este problema, este conflicto, esta situación. Ayúdame a pagar esta deuda en el banco. Ayúdame a pagar lo que tengo que pagar. Te lo suplico, te lo imploro, santa. Ahí, nunca, 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 les hará caso. La niña blanca está siempre lista para darte lo que tú necesites, lo que te falte. Es saber cómo pedirle, ya que es mentira, que sólo por prenderle una vela, te dará milagros. Eso no es suficiente. Y como todo, tiene reglas para poder, ella, darte grandes milagros. No importa lo viejo o vieja que estemos, eso no es ningún impedimento para que la santa te dé un milagro sorprendente. Sólo hay que saber comunicar. A veces nos perdemos en nuestra propia oscuridad y entiendo que si no, se nos hace muy difícil. Se nos hace difícil no sentir miedo porque siempre, siempre pensamos que algo más grande que el problema que tenemos vendrá a golpearnos la cara. Pero yo sé, y yo en carne propia lo sé, porque yo también he sentido miedo. Yo también llegué a sentir inseguridad, tristeza, decepción. Yo también lloré, lloré mucho, pero todo cambió cuando dejé de llorar. Cuando por fin podemos, ponemos alto a todo lo que nos está lastimando y que nos sigue lastimando, la santa muerte empieza su magia. Siembra en nosotros una semilla mientras dormimos y nos da la oportunidad de recoger esa semilla y sembrarla como mejor nos parezca. Y si elegimos bien, esa semilla en pocos días nos dará lo más y ricos, deliciosos frutos que jamás hayamos probado. Y si claro, ahí sí lloramos, pero lloramos con alegría, con triunfo, de saber que por fin pudimos vencer algo más importante, que fue el miedo y permitirnos que la santa se acercara a darnos un milagro, un milagro sorprendente. Eso será lo que obtendremos por muchos años y será tan real como tú y yo estamos vivos en este momento. Como lo estamos siendo en este mismo momento. Tan vivos que vas a poder palparlo, disfrutarlo, acariciarlo, tal y como lo has pedido. Eso es lo que tendremos siempre y comprender que en esta vida o te hundes o te levantas. La única persona que nos los impide, todo, absolutamente todo, somos nosotros mismos. Es tiempo de liberar y de dejarnos llevar. Y con el tiempo lamentaremos no haber aprovechado esto que está al alcance de nosotros. Milagros sorprendentes con esta ánima. Con ella no se viene a jugar, no se viene a llorar, no se viene a dudar. Porque desde el momento que nosotros conectemos, abramos un portal, significa que tenemos que dejar todo. Y esa empieza una carrera, una carrera constante para llegar con satisfacción a la meta. Porque lo crean o no, la Santa Muerte está gobernada por leyes divinas, de la manifestación y milagros, de milagros profundos de la verdad y la belleza, que están ocultos detrás del velo de la Santa Muerte. De inexplicable misterio, solo puede ser alcanzado a través de la adoración, el amor y la devolución que le demos a esta bendita ánima. Ella siempre estará con nosotros. Aunque nosotros nos sientamos abandonados, nos sientamos tristes, nos sientamos solos, ella siempre está al lado de nosotros. Creamos en ella o no creamos en ella. constantemente está ahí. Esperando a que nosotros digamos las palabras correctas. Se escucha de una manera irracional, inverosímil, el decir que para ella no hay nada imposible, pero es así. El hablar con clientes, sorprendentemente, dos de mis clientes que fueron de los milagros que particularmente a mí me han sorprendido de la fuerza y del poder que tiene esta bendita ánima y que ha llegado a serlos multimillonarios, jugando juegos de hacer, jugando a la bolsa, casándose con millonarios. son sorprendentes milagros que esta bendita ánima viene a hacernos. Yo tuve que llegar a estudiar, me fui a Haití, a África, para poder abrir un portal correctamente y conocer el verdadero culto de la Santa Muerte, que no es lo que nosotros conocíamos. todo el tiempo creíamos que con el hecho de ir a prenderle una vela, a llorarle, a suplicarle, a encarnos, era suficiente para tener un milagro con ellos, pero aquí amablemente cada uno de ustedes que me está escuchando se darán cuenta que no ha sido así. Si les puede hacer un milagro y como lo he dicho en anteriores videos, micro milagros les ha dado, pero no un verdadero milagro no lo han experimentado porque no han sabido cómo llegar hacia ella. podemos haber tenido años de ser devotos y tenerla años en nuestra casa invitándola, adornándole su altar, pero ni un milagro sorprendente ha llegado a nuestras vidas porque no sabemos llegar a ella. El secreto de la santa muerte es tan fácil pero en el momento de la práctica sí cuesta un poquito. Ansiedad, preocupación, estrés, vivir en el mañana y traer tu mañana a tu presente constantemente. Eso no es vivir, eso es morir. morir en vida porque no sabemos cómo construir nuestro verdadero futuro hasta que realmente decidimos qué es lo que queremos y se lo pedimos realmente a la santa muerte. Constantemente hay que tratar de conectar porque ella tampoco se maneja por medio de cartas o de tarot. Ahí es como si estuvieras jugando a la ouija. Llamas cualquier ser parasitario e infinidad de salaciones que tú puedes tener en tu vida porque la santa muerte se maneja por luz, por vela. jamás, jamás vas a contactar con la santa muerte por medio de un tarot o de las cartas. Jamás. Y eso es imposible. Hay que conectar con ella para disfrutar, satisfacer tu conocimiento y experimentar la presencia de la niña blanca en tu vida, en tu vida cotidiana. silencia tus miedos de vez en cuando. La niña blanca está aquí. Mantén la calma y recuerda en todo momento y en cada segundo la siguiente oración. escríbela. Todas las mañanas empieza a decírsela. Le gustan las meditaciones. Le gusta que contactes con ella por medio de meditación su rosario original y que próximamente yo les haré llegar su padre nuestro original que se le reza a esta bendita ánima. Pero esta frase esta oración pequeña que les voy a compartir díganla todas las mañanas y todas las noches y traten 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 de sentirse en paz de disfrutar algo que no ven pero que ya está en sus vidas que es ese milagro sorprendente. en las mañanas le dirán la siguiente oración aquí estoy yo santa muerte lista para revivir y recibir la abundancia el amor la salud y el éxito porque el dinero es mi mejor amigo me ama y lo amo y lo amo y de todos los días para mí son perfectos porque siempre me pasan cosas extraordinarias es una magia tener un contacto contigo la gente me habla con amabilidad y siempre salgo vencedora vencedor y triunfante en todos los eventos que hago en cada minuto de mi vida amén santa muerta con esta oración tendrás doblegada a la santa muerte y a todos los que estén alrededor de ti hay que ir conociendo a la santa muerte y yo me comprometo que cada semana les estaré subiendo una pequeña clase para que los que no puedan tener o ser alumnos míos o ser algún cliente mío puedan tener un poquito de conocimiento y puedan acabar con el verdadero monstruo que tienen dentro de ustedes que es sus miedos es bueno tener miedo de vez en cuando para una seguridad y protección pero no todo el tiempo miedo en algo que nunca ha pasado sentarnos a preocuparnos por el simple hecho de que no nos contestan el teléfono algún hijo algún primo familiar o esposo en el momento que no nos contestan el teléfono ya creemos que ya chocaron o ya lo secuestraron o ya le pasó un accidente todo el tiempo pensamos lo malo y si nosotros estamos en el culto de la santa muerte no podemos pensar así y mucho menos si tienen un portal abierto siempre hay que pensar que nos pasan cosas extraordinarias hay que ser feliz hay que ser feliz constantemente hay que disfrutar de una abundancia aunque no la estén viendo no se preocupen 24 horas al día es mucho tiempo para que la santa muerte pueda ser un cambio sorprendente en ti hay que hacerlo como yo como Abraham como Jessica como Liz Led así se llama Liz Led como Antonio Rafael y Carlos que han tenido verdaderos milagros sorprendentes y como una servidora que pude gozar y salir del bache en el que me encontraba después de haber conocido su verdadero culto de esta bendita ánima a cada uno de ustedes le agradezco enormemente que me haya regalado estos minutos de su tiempo y que si realmente quieren tener un milagro sorprendente con la santa muerte no dejen de meditarle no dejen de orarle porque ella jamás te va a fallar y todo el tiempo está al lado de ti nuevamente creas o no creas en ella ella siempre está al lado de ti jamás te va a dañar ni a ti ni a tu familia con amor para cada uno de ustedes de la maestra Marlene y los estoy escuchando con una clase próxima con una meditación o con un video o un ritual para la siguiente semana hasta la próxima bendiciones de la maestra Gracias por ver el video